El cambio climático El paraíso ha sido degradado y destruido Estamos haciendo esto conociendo la realidad Solo quiero saber cuan lejos hemos llegado Y si existe algo que podamos hacer para pararlo Estados Unidos ha sido el más grande emisor de gases de efecto invernadero en la historia Ustedes son un país adicto a los fósiles Nosotros estamos invirtiendo más en energía solar hoy en día que los Estados Unidos La mitad de las personas en el gobierno aún no creen en el cambio climático Porque piensa que existe tal oposición a la ciencia Pienso que es la política Las personas son tan arrogantes al pensar que pueden cambiar el clima Tenemos problemas ambientales que se han convertido en la razón más grande para demostraciones en masa Queremos hacerlos responsables Este es el problema más importante de nuestra era La pregunta es, ¿podemos cambiar nuestro rumbo a tiempo? Necesitamos 100 gigafábricas para hacer la transición hacia energía sostenible ¿Eso convertiría a los Estados Unidos... Al mundo entero ¿Al mundo entero? ¿Energía para todos? Eso parece tangible Todo lo que he visto durante mi viaje nos demuestra que tenemos los medios para detener esta devastación Los políticos hacen lo que la gente desea Cuando los americanos estén convencidos, los políticos se alinearán deprisa Si seguimos presionando, no existe razón por la que no podamos solucionar este problema El mundo está observando Les pedimos a ustedes que lo protejan O nosotros y todos los seres vivos que queremos Seremos historia